que está pasando saludo este blazer empresario desde los duros tv hoy es súper agradecido con el apoyo que me están dando en mi sesión de indica blaze sesión 1 2 y esta es la 3 tengo la oportunidad de tener aquí allá el talento de filadelfia yo no diría local porque tiene temas con roche y tiene tema con kiko el crazy tiene tema con mucho artista de lo que es república dominicana y teniendo un palabreo boricua y lo tenemos aquí yo quiero pedirle al estudio un fuerte aplauso para ya el papi agarra tu gata cabrón maravilloso break cabrón venimos rompó esta pendeja oíste red y está red y súper súper red y súper red y activo oye me te acabo de dar una presentación que dije que tenías temas con roche y tú estos artistas toquichas por ahí muchas seguro que muchas cosas háblame de ti un poquito rapidito aquí en un minuto pues ya tú sabes estábamos para allá para redes trabajando con llegamos a trabajar con lo que es roche hicimos un tema también con el chile que va a salir por ahí pronto grabamos un par de temas para llevarle vídeos un saludo a mi gente a la cuarenta y dos de metal y a toda esa gente para allá tú sabes estamos bien activos cabrón en verdad en verdad estaba loco llegar aquí para demostrar cabrón que nosotros no estamos jugando mucha gente subestimando y nosotros somos los mejores cabrón aquí estamos los exóticos cabrón agarra tu gata cabrón esto esto huele bicho que se para en verdad que se parquen que se parquen por la pista cabrón vamos a demostrar el si son tres no estamos jugando llegada de esta está dice así y ayer agarra tu gata cabrón de donde yo vengo se vende droga todos los días con mis hermanos casando haciendo dinero de noche y de día no le tengo miedo a la muerte porque con ella yo me voy a casar un día aunque yo sé sé que no es todavía moviendo los kilos me lloro el dinero vivimos brillando eh flow bandolero voy a seguir joseando hasta tener todo lo que quiero aunque yo sé sé que yo no me muero eh moviendo los kilos me lloro el dinero vivimos brillando flow bandolero voy a seguir joseando hasta tener todo lo que quiero aunque yo sé sé que todavía no me muero mara el peine de 30 siempre se me nota te ponemos ejeca de capota ninguno de ustedes se montando en una range con una malota ya niggas is fake we making money every day and fuck the apps que si tú te mueres no vuelves para atrás si si tenemos rifles como se supone chavos para gastar con cojones de 3.5 son todos los blones yo mejor que ustedes a mí no me mencionen que andamos cazando y no las canciones no no yo no sé quién tú eres pero eso a mí sin cojones ey ey llego a PR y me preguntan qué es lo que quiero mera tengo el respeto de todos los bichotes y todos los patrones wow wow llego RD y me preguntan qué es lo que quiero ay tengo el respeto de todos mis tommy todos los quileros moviendo los kilos me lloro el dinero vivimos brillando flow bandolero mera voy a seguir joseando hasta tener todo lo que quiero para la hay puñeta indica blaze y centric estamos en esta puñeta qué pasó estamos activos los exóticos agarra a tu gata cabrón estoy bien activo cabrón en verdad estoy bien activo cabrón habla claro puñeta está activo no está activo demasiado demasiado estoy on fire lo que se joda bro con la segunda zumba 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 vamos a darle vamos a darle esto agarra a tu gata cabrón aquí que pajo fire track dice está top está para todas las bebecitas dice se dejó el novio y se desagató se puso bonita y se emperfumó salió pa la calle quiere botar humo mala de ese bobo que nunca la presumió tiene rol endiamantado y los dientes en porcelana la baby está bien dura ninguna le gana anda con su tique ya nunca le para sale con su amiga todos los fines de semana ella quiere bellaquear y pasarla cabrón hasta amanecer dice ya después de las 12 con esta y apagarse no está pa moré cansada de ese drama quiere venirse hasta enloquecer ey ya después de las 12 con esta y apagarse ey no está pa moré cansada de ese drama quiere venirse hasta enloquecer ey ya después de las 12 con esta y apagarse dice mira si tú eres fuego yo me quiero quemar si eres un delito cumplo mis condenas traje una sasa que está fenomenal bajita chiquitita nalgona soy un bandido te lo juro incluso dile al bobo ese fui yo quien te lo puso si tú eres una diabla de tu infierno el recluso sabe que condones contigo nunca uso nunca me pone excusa le gusta que la use tramoja el putero y contigo yo lo gasto que dios me perdone ese toto es un pacto muchos que la quieren pero no la comparto ella quiere bellaquear indica blaze y centric estamos rompiendo esta pendeja agarra tu gata cabrón los exóticos ok que paso estamos activos te lo dije que estaba loco llegaba aquí dímelo jota dímelo brian lee estamos bien activos ay esa si me gusta cabrón escapa dice esta para todas las bebecitas que nos las vamos a robar nos las vamos a robar salió pa la calle con la amiga quiere algo nuevo nunca repetir me gusta el dinero en ella lo voy a invertir gucci almiri supreme fendi bebé hoy tú no te me escapa hoy yo te recojo en el escapa si la poli nos trilla y el brother se escapa y de pasajeros yo cargo el aca bebé hoy tú no te me escapa hoy yo te recojo en el escapa si la poli nos trilla y el brother se escapa y de pasajeros yo cargo el aca bebé yo no sé el próximo hijo que yo tenga se llama jose tú sabes por qué fue tanto que josé a vendiendo drogas así fue que yo pobre ser y quizás nada de esto era parte de mi destino el diablo me tocó la puerta la malicia vino tengo tantas mujeres que es para coger la divino que uno nunca sabe el final de su camino pregúntale a tu amiga si contigo es que se va inocando con el bro del mil le vamos a cambiar su destino aquí tenemos besos para las nenas y balas para los enemigos si tú entiendes manito lo que te digo car ya y el que pasó le indica sin sentir mara esta pendeja después de esta mara yo no se va a que tú vas a tener que llamar para que des cabrón esta pendeja dale zumba oye me yael papi estás duro estás duro estás puesto no estamos jugando papi no estamos fastambiando papi estamos puestos para el trabajo mar y ahora estamos maravos papel nos vamos a meter para allá feo vamos a hacer par de colaboraciones ya tú sabes estamos en la vuelta no estamos chisteando gracias a toda esa gente que me está apoyando puñeta te veo activo y aparte de que te veo activo has tirado tres cortes me gustó lo que fue la versatilidad me gustó lo que hiciste de que en verdad pues tiraste por acá por hay un tema que yo quisiera que tú tirara a capela que es de frío que te tire un cortecito a capela aquí de ese tema de lo que viene que es romántico yo creo que que otro viaje vamos a darle zúmbalo zúmbalo a capela cuando dice recuérdate recuérdate que estamos en vivo y esto te lo tiré yo que esto ni tú te lo esperaba ahora posiste en china y oíste porque es un tema que ahora mismo ni me lo acuerdo pero ahora vamos a ver dice ahora estoy frío 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 tú fuiste la culpable de matar deseo mío yo a mí me sacrificaste y me dejaste frío tu hija alto de odio y bien aburrecido y ahora estoy frío 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 tú fuiste la culpable de matar deseo mío todas mis manzanas que frícate y me dejaste frío estoy harto de odio bien aburrecido duro estamos tiros estamos tiros estamos tiros eso es un tema que en verdad ni me lo esperaba pero tú sabes que yo no me tranco papi ese video es ahí y ya nos vamos a ir con ese blake estamos demasiado duro baby y estamos trabajando fuerte y vienen muchos videos para la pista así que vamos a seguir dejándose a la caer paramos seguimos tú me dices zumba papi zumba que este el season 3 que pavo estamos ese season 3 ya tú sabes indica blake muchas gracias por tenerme aquí y súper agradecido siempre por tu apoyo que me has brindado durante mi carrera en mi regreso y en verdad estamos puestos para el trabajo los exóticos y vamos a romper papi ya tú sabes agarra tu gata cabrón vamos a romper papi ya tú